Hola que tal amigos el día de hoy vamos a hacer el cambio de una pieza que se llama nudo del volante eso lo vamos a hacer porque cuando nosotros movemos el volante se siente así como que un poco floja o un poco suelta la dirección que cuando nosotros movemos el volante ya sea hacia la derecha o hacia la izquierda el movimiento tarda en darse por ejemplo vamos a verlo de esta manera voy a mover el volante hacia la derecha y no se mueve la llanta luego luego ahí está mire fíjense cuánto ya lo giré vean ya cómo está girado el volante y hasta apenas allí va a empezar a girar la llanta ahí está ya vieron ahí está ahora voy a regresar otra vez el volante a la posición central ahí está mire ya lo dejamos en el centro le damos a la izquierda a lo mejor aquí se va a mover luego luego pero pues el problema está todavía miren a ver vamos a ver ahí ya le di un jalón y no se movió nada ah no si bueno se mueve pero un poquitito pues pero eso no debe de funcionar así por ejemplo eso que les digo el ejemplo muy claro que es el de volante hacia la derecha miren cuánto gira y ya después empieza a moverse la llanta pero bueno vamos a cambiarle una pieza que se llama este nudo del volante que está la tenemos aquí adentro este es lo que pasó con el nudo del volante que tiene instalado ahorita que tiene puesto es que esta parte de en medio lo que viene siendo la cruceta o sea la cruceta es las uniones estas que hacen como una cruz ahí en medio este esta miren esta cruceta se puso se aflojó se aflojó y pues ya ya por eso ya no ya no ya no funciona pues ya no gira bien a verte ya está bien tiesa está bien y pues ya por eso vamos a cambiar ahorita le voy a enseñar cómo está la vieja primero que vamos a hacer pues es este aflojar para tener una mejor visión es aflojar esta parte vamos a jalarle aquí después aquí de este lado posteriormente vamos a irnos jalando por acá miren se estaban unos seguros ahí de plástico unas garapas creo que le llaman y pues ya esta cosa debería de quedar quedarse colgando así como aquí pero bueno ya lo quitamos va este después de eso lo que vamos a hacer es que vamos a aflojar unos tornillos que tiene allí al fondo esta tapa de caucho que está aquí sirve pues para que no entre nada de agua no entre enredores no entre nada hacia dentro de la camioneta entonces vamos a aflojar estos tres son tuercas del número este 10 10 milímetros serían 1 2 y 3 y posterior a eso vamos a subir esto para acá arriba y ya de ahí vamos a empezar a ver cómo vamos a desarmarlo previo a quitar la pieza vieja vamos a asegurar nuestro volante eso lo vamos a hacer porque si nosotros quitamos la pieza este volante va a quedar suelto y digamos que esta es la posición central con las llantas hacia adelante pero si esto se llega a mover ya sea hacia la izquierda o hacia la derecha una o dos vueltas pues vamos a perder totalmente la posición entonces vamos a centrarlo vamos a asegurarlo aquí en la este en la posición este original le vamos a poner este cinta de aislar de aquí para ya como tres rayitas para que quede así bien asegurado también ya tenemos aquí nuestra nuestro volante asegurado le pusimos tres cintas pues eso es con el fin de que pues que no se safe pues prefiero gastar un montón de cinta aquí para que se agarre a que al rato me esté arrepintiendo que ya no pueda acomodarle la dirección del volante ya llegamos a la pieza que tenemos que quitar si este al momento que subimos esta pieza de aquí lo que era la tapa de todo esto después de haber aflojado estos tornillos estas tuercas del número 10 este al momento de empezar a aflojarlo y yo le empecé a jalar esta parte y se empezó a jalar así un poco feo entonces empecé a notar que se estaba rompiendo y bueno mi recomendación es que en cuanto ustedes ya hayan quitado estas tres estas tres tuercas este deben de meterle un desarmador plano más o menos por esta altura así y hace palanca y despegar después de ahí por acá hacer palanca y despegar y hasta donde se los permita el desarmador y ya con eso ya van a poder subir ustedes esta pieza para acá para mandarla hasta aquí arriba igual es un poquito complicado pero este sí tiene que ser necesario para que ustedes dejen descubierta esta pieza porque esta pieza es un tubito que se mueve por estos rieles que tiene el tubo central y se va para arriba y para abajo bien para arriba y para abajo entonces eso nos va a ayudar ahorita al momento que empecemos a aflojar la pieza este ahorita no sé con cuál voy a empezar creo que voy a empezar con la pieza de abajo para que ya que tenga suelta la pieza de abajo voy a empezar a darle jalones de arriba hacia abajo aquí así como haciendo una especie de palanca un jatoneo así fuerte para que se vaya aflojando y suelte lo que viene siendo la cabecera o este el poste de la cremallera de dirección ahí yo ya tengo colocado la matraca con el dado de 13 milímetros para aflojar el tornillo que agarra este a esa pieza primeramente yo intenté hacerlo con esta matraca es una matraca un poco corta no se podía ejercer mucha fuerza entonces tuve que utilizar una matraca más larga pero al mismo tiempo hay que tener así como un poquito de cuidado para acomodar la bien y ya que esté bien acomodada la matraca ahora si éste le da uno el jalón fuerte y pues ya se va a empezar a aflojar sale decidí empezar por esa parte y este y ya después de ahí pues voy a ver cómo voy a terminar con la otra parte sale eso se los digo porque digamos que es esa tuerca está en esa posición pero la tuerca de la parte de abajo está en otra posición este a ver permítanme bien vean este es como si este tornillo entrara de aquí para allá algo así pues de que a lo que voy es de que un tornillo está en una posición pero el otro ya cambia está en otra pues como ven este hace un momento les dije que es para que vamos a utilizar esta pieza este tubo les digo que se recorre por estos rieles entonces siguen se dejaron para arriba le empujo para abajo otra vez arriba abajo arriba abajo arriba abajo y así voy a estar hasta lograr sacar la pieza sale de hecho si si la estoy si lo estoy logrando entonces esa es la situación ahorita voy a soltar tantito la grabación para seguir dándole con fuerza porque si está un poco duro fíjense que esté aquí pues ya terminamos de sacar esta pieza no de aflojarla y todo pues entonces ahorita en cuanto la aflojas pues ya esta cosa se queda así como colgando y la otra parte de la otra pieza mire se acuesta entonces lo que vamos a hacer con esto es que la vamos a girar para acá para poder tener acceso al tornillo a la tuerca que está ya más para abajo miren no sé si ustedes la ven ahí tenemos que llegar tenemos que aflojar igual duro y este ya después de ahí vamos a ver cómo sacamos esto porque por ejemplo la de arriba pues si les dije como no moviéndole de arriba para abajo de arriba para abajo pero la de abajo esa va a ser la buena no vamos a ver cómo para aflojar la parte de abajo me tuve que poner ya por la parte del cofre y estando así en el lado del cofre metí la matraca pues por allá atrás pues por la parte de de aquí atrás y este de este lado pues de atrás y la y la cola de la matraca para acá para que pudiera tener movimiento porque metiéndolo desde este lado este para empezar ni se podía acomodar desde dentro pues de la cabina ni se podía acomodar la matraca y aparte ni tenía rango de giro o sea como para que la matraca pudiera hacer su trabajo pues ahora lo que sigue pues es este aflojar esto yo vi otros vídeos que la verdad también igual me los tomé como base es que le daban unos martillazos aquí de aquí para arriba pues para sacarlo sale ahorita vamos a hacer eso y a ver cómo nos va este aquí está la pieza que acabamos de sacar esta es la posición que tenía así puesto de cómo está desde floja miren entonces esta cosa no debe de estar así pues debe de estar así bien bien pieza así como la como la este como la pieza pues la nueva esta nueva tiene la cuerda diferente ya me di cuenta tiene el mismo tamaño si la misma posición está de aquí también sin embargo el tornillo en esta nueva se coloca de allá para acá y en esta vieja se coloca de aquí para allá y fíjense miren entonces por eso eso es lo que causa que su volante no reaccione bien y ahora vean este bien este está pero pero bien duro así es como debe de estar pues ya tenemos aquí la pieza nueva entonces ahorita para que no se nos atore al momento de empezar a meterla vamos a engrasarlas y aquí tenemos esta grasa que es una grasa este se llama grasa para valeros entonces pues yo creo que valeros grasa para valeros y o para partes mecánicas entonces pues este pues yo pienso que sí le va le va a servir muy bien este también ahorita vamos a este vamos a engrasar las partes donde va a entrar donde va a entrar esta pieza entonces vamos a limpiarlas pues y ya después de ahí la vamos a engrasar de aquí pues vamos a engrasar le aquí en este lado ahí está miren ya se lo dejé engrasado pero algo pues yo sé que ya con eso ya quedó bien y aquí también ya engrasé este la parte de arriba ya lo que viene siendo del volante hacia abajo pues ya quedó engrasado hasta ya lo dejamos bien así y la primera pieza que vamos a colocar pues es la de es este el nudo pero allá abajo pues vamos a meterlo ahí ahora sí que suavemente como podamos hasta el fondo y ya vamos a meter esta pieza para que entre a la primera y así no pues vamos a ver que otra técnica utilizamos porque aquí es de las técnicas esta posición ya la coloqué corte la voy a poner la voy a empujar del otro lado este para meter la pieza me tuve que venir aquí por el lado del cofre pues para tener buena movilidad entonces ahí también le quité el tornillo porque el tornillo ya lo tenía yo ahí metido entonces ya sin el tornillo ya sin eso miren entra pero miren como ya lo engrasamos entra de un solo golpe pues y ahora sí ya estando puesto ahí en su en su posición ahora sí miren empezamos a poner el tornillo hasta que se coloque en su lugar como ven ahorita ya nada más lo afloje a lo apreté y hasta ahí con la mano y ya ahorita vamos a terminar de apretar le pero con este con la matraca ya éste le terminamos de colocar la pieza se supone que ahorita el volante pues ya debe de funcionar bien ahorita le vamos a dar vuelta a la izquierda ahí está miren ahora hacia la derecha ahí está miren de le vuelta a la izquierda rápido reacciona vuelta a la derecha también rápido reacciona ya no hace el retardo que tenía pues y bueno hasta aquí ya llegó el trabajo amigos este la primera parte ustedes vieron que le mano y obre por allí por ese hoyo este tiene tenía que ser necesario abrirle ahí porque por ahí es donde se sale el tubo y por eso por ahí es donde se vuelve a colocar pues pero al final de cuentas ya para terminar de colocar la pieza me vine para este lado para este lado aquí por este aquí por el lado de adentro del cofre y ahora sí aquí ya con más facilidad ya pude trabajar con esta pieza pues este hay nada más les encargo que por ejemplo que cuando hagan este tipo de trabajos tengan mucho cuidado porque por ejemplo si ustedes están aquí encima en esta parte y están maniobrando el ahí abajo podrían zapar una manguera romper una pieza de plástico jalar algo no sé algo así pues entonces eso sí les recomiendo es que tengan mucho cuidado cuando vayan a trabajar en esta parte porque muchas piezas de estas que son de plástico hay veces que por la temperatura ya están resecadas entonces eso provocan su rompimiento bien fácil sale hasta luego amigos soy dita pacheco suscríbanse hasta luego bye 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 denme like